¿Cómo le va? Sí, buenos días. Gracias por su tiempo. Guillermo Arreta los saluda. ¿Qué nos puede contar de este operativo que están llevando adelante en Villa Ángela? Sí, nos encontramos acá por directiva del doctor Valero y la orden del juez de garantía de la ciudad de Chasteña en un campo ubicado a 6 kilómetros de esta ciudad, Villa Ángela, con orden del juez de garantía local, realizando castrillaje en un campo de un radio de 800 metros por 1.500, afectándose para tal operativo 75 personal de distintas unidades de orden público, acá de la dirección zona interior Villa Ángela, lo que es Policía Rural, Canes de la Ciudad de Resistencia, el departamento Búsqueda de Personas, y nos encontramos todavía acá en el predio, hasta el momento con resultado negativo de elemento de interés de la causa, Comisario, ¿qué es lo que están buscando puntualmente? Y buscamos a la joven por todo lo que pueda hacer de interés a la causa. Como te dije en la otra oportunidad, que no se descarta ninguna hipótesis. Comisario, está trabajando, nos decía, la división Canes, estos perros especializados, ¿se busca a esta joven con vida? Con vida o sin vida, son perros especializados en el RH. Ah, bien. Y con los adiestros están también con cursos capacitados para tal situación. Claro, es decir, estos perros pueden encontrar a una persona con vida o sin vida. Exactamente. Siguiendo con el olfato, seguramente. Nos decía que están afectados cerca de 70, más de 70 integrantes de la policía. Sí, 75 personas de distintas unidades. ¿Y este campo pertenece a alguna de las personas detenidas o por qué se llega ahí? Es un campo donde una persona detenida frecuentaba y estaba realizando trabajo de albañilería. ¿De albañilería? Sí. Ajá, bien. Claro, y por eso se está rastreando. ¿Y el predio es un predio muy grande? ¿Creen que esto les puede demorar varias horas? Sí, es un predio de 800 metros por 1.500, un rectangular. Ajá. ¿Y ya han avanzado bastante? Sí, estamos, gracias a Dios, estamos cumpliendo con nuestro deber y rastreando todos los sectores posibles, pastizantes, arbustos, bueno, característicos de lo que es un campo. Claro, claro, entiendo. Perfecto. ¿Hasta qué hora creen que van a poder estar trabajando en ese lugar, comisario? ¿Tienen estimación? No, hasta que terminamos el informe. Ayer se realizaron también pericias, ustedes estuvieron trabajando en esta camioneta, ¿no?, que se secuestró también en Villa Ángela. Así es, sí, tuvieron personal del gabinete científico de la ciudad de Villa Ángela, con ese opto también de efectivo del doctor Valero y dejó de garantía. ¿Y qué lograron detectar? Bueno, con equipos especiales que consiguieron ahí la justicia de Azteña consiguió, y se le trajo el personal, sí es del gabinete científico de la ciudad de Villa Ángela. Los equipos especiales sí se trajo a otro lado. Bueno, lo que es por parte del perito, sí levantaron pruebas o elementos que va a ser posteriormente analizadas en laboratorio para determinar si hay ese interés en esta causa específica que estamos investigando o no. Claro, perfecto, bien. Bueno, comisario, sé que está trabajando intensamente allí, así que le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. Muy amable. Claro, claro. Gracias. El comisario José Darío Martínez, jefe de investigaciones, confirmando esta noticia, quedábamos a modo de anticipo, de primicia, al inicio de este programa de noticias, donde un equipo de la policía integrado, lo decía, el comisario, más de 70 agentes que están trabajando en este lugar, en esta zona rural de Villa Ángela, en búsqueda de María Luz Herrera. Esta joven jujeña, hasta ahora, resultados negativos, es un campo de dimensiones de 800 metros por 1000 metros aproximadamente, lo decía recién, que está trabajando con perros especializados en búsqueda tanto de personas vivas como de cadáveres y hasta ahora no han encontrado absolutamente nada. Se ordenó el rastrillaje y búsqueda en este lugar, ya que es un campo en el que frecuentaba, el que frecuentaba uno de los detenidos, el padre del joven principal acusado, realizando trabajos de albañilería, según este dato que nos acaba de brindar el jefe de investigaciones de la policía de la provincia. En tanto, y de manera paralela, recordemos que en Sáenz Peña se ha hecho la apertura de este seca ropa, que tenía ropa adentro, había una toalla, había dos remeras, no se ha detectado a simple vista, al menos, manchas de sangre, pero seguramente también será sometida a otras pruebas de mayor rigor científico, pruebas de laboratorio para ver si, bueno, eventualmente hubo, tuvo contacto con sangre, ¿no?, estas prendas de vestir y quisieron borrar, ¿eh? Un trabajo que ya va a llevar adelante seguramente personal del gabinete científico y o del INSIR. Y en Villa Ángela este operativo que continúa en un campo en la zona rural de Villa Ángela, un campo denominado La Carlota, si se llama este lugar, a donde está trabajando la policía de la provincia.